La dulce frecuencia Semillas no se venden, se defienden La vida no la pueden patentar Que el fruto siga siendo de la gente Siembrar de engalas Semillas no se venden, se defienden La vida no la pueden patentar Que el fruto siga siendo de la gente Siembra, riega la Es el sonido de raíces de Naty White En la combinación de la vida VIVI SWEETS No one Sembrado con ciencia Seguro Cuenta Como se engendran son Las madres de la creación Cuando se siembran semillas de amor Semillas no se venden, se defienden La vida no la pueden patentar Que el fruto siga siendo de la gente Siembra, riega la Semillas no se venden, se defienden La vida no la pueden patentar Que el fruto siga siendo de la gente Siembra, riega la Busca, siembra, riega una semilla en tu jardín Este monopólio hoy mismo hay que poner lesbín Todo lo quieren robar, después te quieren vender Contra mercenario este sonido de poder Arrasta Conexión Conexión O mejor tu es que Você só ouve aquí Você só ouve aquí Você só ouve aquí Ya no hay guerra Ya no hay amor Ya no hay vida Ya no hay conciencia en la tierra Hombres levantan fronteras Matan por Dios y banderas Estamos viviendo en un mundo loco Estamos matándonos poco a poco Formas que lo intento no puedo entender Porque están haciendo lo que no hay que hacer Estamos viviendo en un... Miramos ahora naciendo en el mundo Cada vez más guerra, hambre y desolación Yo pido acción ante esta situación Y evolución, la única solución No quiero ver a un chute empuñando un fusil Ni como un humano a otro lanza un misil Solo estoy escribiendo lo que estoy viendo De una solución, la única solución No quiero ver a un chute empuñando un fusil Estamos viviendo en un mundo loco Estamos matándonos poco a poco Formas que lo intento no puedo entender Porque están haciendo lo que no hay que hacer Estamos viviendo en un mundo loco Yo, yo Men want this violence to cease Innocent get delete Gunman a bust them gun pun repeat No blood in a the street Situation getting peak Everyday the crime rather increase Gunman before you press the trigger When you realize It could be someone you love When you lose them life Yeah, we die by a bullet to them It deny your gunfight You better think twice We make you know We make you know Todo luchando para resistir Los problemas juntos que nos quieran hundir Orgulloso me siento de vivir en mi barrio Donde la gente vende gana su salario Todo junto luchando para resistir Los problemas juntos que nos quieran hundir Por mi pobla yo cantaré Lucharé y soñaré Por mi pobla yo me inspiraré Caminaré y soñaré En la vida se somete a tristeza y alegría No seguir en la carrera no es a la sabía Un cigarro a conmigo que te envuelve en ese humo Encerrado en un cuarto con señoras de ayuno No me digas lo que tengo que hacer El genio es muy fuerte no me entendiste al parecer En el cero ya soy el oya pa' mi gente Sonido peligroso que te suena en el ambiente No quiero ser primero ni el segundo ni el tercero Mis personas soy humilde si en esto soy sincero Caballero, soy un humilde pasajero De esta vida cotidiana Saliendo hacia adelante todos los días de la semana De un lugar perverso, tenso Esto sobresale hasta el universo Expandiendo contas creativas De un lugar suicida De mi población Con el locore a network El flow que ya se volvó Hasta connection Con la nueva secuencia de la vida Hola a mi Jegisto ¡Sumida Kejos! ¡Sumida! ¡Sumida! ¡Sumida Isla! ¡Sumida! 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 No necesitas exhibirte, tu belleza natural es suficiente Eres diferente a todas ellas, tan bonita como una estrella Con solo su sonrisa deja su huella, en esa foto no eres la doncella Y cuando miran y más de tres te sientes importante Cuando te ven muchos comentarios, casi que cien Por esa belleza y no te ven No necesitas exhibirte, intimidar, para que digan que eres bella Anda respétate tú misma, si no lo haces no esperes que lo hagan Mejor ser natural, deseará y no sobrará Tú eres especial, tienes que darte a respetar No seas la oveja que quiere comer el lobo No seas la fresa expuesta al cazador Eres especial, única es tu belleza No necesitas exhibirte, tu belleza natural es suficiente Tu vida personal no se escucha, te miran en el baño y en la lucha Todo tu respeto se cerrucha, por esa actitud estamos en la lucha Cada posición como ver una revista Una tierra rosa puesta en la lista Por esa fama de una artista Y no ser realista, querer comerte como un alimento No importa si haces el intento Muchas palabras que no sean muy ciertos Te emocionas y te resientes en el momento Como tú crees que van a respetarte Por las acciones que haces diariamente Solo intenta, puedes valorarte Otras imágenes, puedes conocerte Tú no eres un objeto, tú mereces el respeto Eres hermosa, que te baste con eso Aunque te quiera, le va a costar el proceso Pues si te respetas, tú encima el respeto Arrasta Conexión Conexión Nuestra historia de amor Nuestro inicio Por las venas sociales Con un olón que tal Solo pasé a saludarte Pero sin saber Que era el inicio de una historia de amor Desde ahí fue Que se hizo la conexión Como pintura y pincel En las manos de un pintor Se dibujó Este historia de amor Love Connection Entre en tu y yo Love Connection Nuestra historia de amor Love Connection Entre en tu y yo Love Connection Love Connection I got next time Love Connection Oh This love that I have for you I know that you feel it too Arrasta Conexión 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 Love Connection Conexión 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 Or love is strong enough And there's no doubt I just love you for who you are Maybe there's a feeling That I'm feeling for you Sometimes I lose my mind And I just don't know what to do With this love Love This love Girl I promise to be Everything that you need Now you will never be lonely again Just as long as I am your friend Hey I'll be your blanket in your night shine On a sunny day You come through the storm Umbrella through the rain Willing to do the time For you I commit any crime Now you will never find a love like mine But baby there's a feeling That I'm feeling for you Arrasta Conexión Conexión O melhor do rec Você só ouve aqui Você só ouve aqui